¡Suscríbete al canal! 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 y todo venía más profundo todavía bueno a la navaja pero pues está bueno pues ya ha pasado a otro ratillo más y bueno pues el móvil no se aprecia mucho pero ya está aclareando un poquito para ellas son las seis de la mañana más o menos que no me fijan la hora pero más o menos aclarando un poquito y bueno pues la carne se la comen y eso y me quedo pues prácticamente con estos navajitos y tita la verdad que los calamares y están baja que están aquí esto ya toca ya que para tirar menos este que estaban bien que he quitado la pipilla que hay seis y la cita que también lo demás ya para tirar la hora y bueno pues vamos a ver la amanecilla de si entra alguna doradita ya que supuestamente están entrando alguna por aquí vale o cualquier otro salgo no sé yo a lo que entre y bueno creo creo que aquí ah no no parece que estaba derecho pero no falsa alarma es que los pinches están aquí pero lanzo desde un poco más para allá pero parece que estaba derecha pero no falsa alarma a ver mira ahora se ve algo más está aclareando así que bueno vamos a ver si entra algo más vale esta vez empezamos a recoger eso de las siete y algo empezaré a recoger me queda una hora y pico y bueno a ver si entra algo más vale así que os informaré no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues bueno, pues ya amaneció del todo Y ya recogió las cañas Aunque bueno, pues Lo que habéis visto ha sido lo que he caído Y bueno, por lo menos no me voy de vacío Y bueno, es lo que es Ya se ha quedado ahí El agua como se ha quedado Así más, algo más Tranquilito, pero vamos, que está buena Pues bueno Este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hola, bueno Estamos aquí en otro video más Pescando aquí en la carihuela Debajo del májamo Bueno, el májamo está un poquillo para allá Bueno, debajo Estamos aquí también al lado de un chiringuito Que pone una música que no nos gusta Las chatas a mí no me gustan La verdad Y bueno, pues estamos pescando aquí Y son las nueve y pico ya de la noche Estáis pescando en Manuel Estáis una cola rata Me va a quitar una Una cola rata me la está quitando Y bueno, pues Vamos a ver hasta qué hora estaremos No lo sé Y a ver si pillamos algo Y bueno, pues ahora os voy a enseñar Las cañas que tenemos, ¿vale? Yo me he traído tres cañas Manuel, una Bueno, que os la enseñaré, ¿vale? Así que bueno Ahora os enseño las cañas ¡Perdero! ¿Qué va a querer? No me ha ganado, ¿no? Mírate, ¿eh? No 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 ¿Cómo es para entender? ¿Cómo es para entender? Y bueno, pues estas son las cañas, ¿vale? Las que me compré hace unas tres semanas, ¿vale? Una Sunset Que puede de Acción de 80 a 225 gramos, ¿vale? Una Sunset Con el mecanalte también Sunset, ¿vale? Ahí Esta bobina Es la de plástico Pero tiene el hilo fino Tiene un 20, ¿vale? 0,20 Tiene la Ote que es para más capizada Que sí que la tenga aparte Así Así Lo pongo así para que lo veáis Una Océan Creas De 420, ¿vale? Es híbrida ¿Vale? Está lanzado un poquillo para la derecha Para que hace un poquillo de poniente Ahí Con el carretillo Y bueno, pues Os voy a enseñar ahora la otra, ¿vale? Y bueno, pues esta es la otra Esa está en la antigua Lo que cambia es el hilo Ahí Lanzado un poquillo también para la derecha Porque hay un poquillo poniente Bueno, ahora sacan más Pero bueno Está ahí lanzado También tiene un 0,20 De hilo Con la derecha Ahí Con el pincho Ahí Todo bien puesto Y bueno, pues esta es la caña del Manuel Con este es el carretillo A ver que ya vaya a su tiempo Ahí ponen La marca del carrette SLS Bueno, pues nada Ahí Hay una caña CERP CERP De 420 También Hay híbrida Hablando de economía El soporte está chulo Pero a la vez un poquillo incómodo La verdad Bueno, está bien Ahí con el pincho Ahí está penita Y bueno Ahora os voy a enseñar mi otra caña, ¿vale? Así que Ahora os voy a enseñar Y bueno, pues aquí está mi otra caña Con el carretillo Kuma Que ya ha salido En otros vídeos La caña esta es una down A ver Vamos a darle la vuelta Una down Ahí De 420 también Tiene un acabo muy guapo La verdad A ver, lo veis Yo enseño ya este Eh, parabólica Una caña normal Parabólica Está muy bien, la verdad La usamos bien con 110 gramos La he probado con 120 y no La noto muy pesada ¿Sabes? Que es lanzando con 120 gramos Pero bueno Que con 110 Lanza divina Con el Kuma Como podéis ver Que lo he enseñado el otro día Con un 0,20 Tengo otro igual Pero Solamente me trajo uno Y bueno Ahí Aquí se ven las 4 cañas Ahí Las cañas allí Y los coleguitos allí Que nos han visitado Así que bueno Según como vaya la cosa Pues iré informando ¿Vale? Y bueno Mira, así está el agua Muy, muy clara Y muy tranquila A ver si entra algo Porque llevamos unos días Que Que está la cosa floja Así que bueno Según lo que vaya pasando Voy informando Y bueno Pues aquí tengo Las cosillas de pesca Coreanas Que ya están un poquillo Pasadas dos semanas Esto de aquí Que veis aquí Es filete de pavo Pero ya está ahí Liado bien Solamente Ponerle la aguja Y encarnarla ¿Vale? Dele el otro día Así preparado ¿Vale? Para hacer Aquí también está Un poquillo Pasadilla Para echarla Y tal Porque me la trae Para gastarla Falito La luz Chupillo Mi cara de la pesca Con los Al suelo Con la de rata Los hilos De los repuestos Por en el caso Aquí tengo más al suelo Los hilos Manzuelos Los de la aguja Ahí los plomos Estos son de 100 110 120 Y hay un par de ellos Creo que Uno de 130 La tijera Corta uña Navaja El elástico Y demás Este de ahí Es un tapecito Con patatas fritas ¿Vale? Para comer luego algo El cubillo Que nos falte Y la mochililla Sobre todo Aquí está la bicicleta Sí La bicicleta Con las lucecillas Aquí atrás Aquí una Que la otra Es el replacante También tiene la luz Adelante Que está ahí Justamente ahí Y bueno pues Estoy hermano ¿Está oscuro? Bueno Para ahora no hemos pillado nada Y Tenemos de carna Bueno con esta caña mía Que es que no es que si no se ve Se ve reflectante Esto tiene Un chambelillo de donzuelo Con coreana La tuya que tiene Esta suya tiene gamba Esta mía también tiene gamba Y la mía aquella Tiene gusana Las coreanas Por ahora nada Ni tironcillas Ni nada Está el lago muy muy parado Estamos quietos Y bueno ¿Qué hemos pillado hoy? A ver si sale Normalmente nosotros quedamos Eso de las ocho de la tarde Más o menos Y tenemos planeado Hasta las Hasta las doce Una Más o menos ¿No? Sí Hasta esa hora Si vemos que hay algo Pues siempre nos quedamos Un poquillo más Que no Pues a esa hora Ya Nos retiramos Y Pues nada A bici pesca Ahí a tope Y bueno Pues nada Pues Hostia Ahora tengo un tirón bueno Ya sale Esto es un robalillo gordo Si viera la punta La punta Esta que no es Esta es con Coreana podrida De dos La caja Está yendo un poquito Por la bebé ¿Qué? Ay, ya se me llora Por la bebé Ay, esto es bueno Ahí lo trae Ahí lo trae Una araña Una araña Mira, tengo un pellizco ¿Para? Sí, para Qué decepción Una araña buena ¿Qué? 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 Ahora, acaba de salir un sarguillo, la ha cogido el Manoel, la acaba de sacar ahora mismo el Manoel, el sarguillo para meter ellos, esta es la araña que he sacado, esta es una baililla chica que viene a luchar y en vez de tirarlo pues me la quedo, vale, ahí, la baililla chiquitilla, la araña, sarguito, que acaba de sacar, la he sacado con gran parceras, y bueno pues a las 12 y pico de la noche, en todo este tiempo desde que hemos cogido la araña, nada, la baililla chiquitilla, que viene embuchado pero me da lástima de que ya viene embuchado y que me la tenga que llevar, la fue exhortada, si no fuera en venir embuchada, pero que se le va a hacer, en vez de tirarla y que se muera pues me la llevo yo, bueno pues aquí tengo la caña con el chambé, aquí tengo la otra mía, aquí la otra mía y el cordero está por allí, que lo saca allí, ahora mismo lo saca con el sarguito, y bueno pues, vamos a aguantar, no te llamas, si no pues, pues nos vamos, así que... pues bueno pues hemos terminado el día de pesca, bueno la noche de pesca, y bueno pues hemos sacado el manuel el sargo, yo la araña esa que no vea, y una bailita chica, que bueno, que... porque venía embuchada, si no nos lo asustaba, y mañana bajaremos otra vez pescada, y mañana otro vídeo más, ¿vale? mañana dio tiempo eso sí es verdad mañana otro vídeo, ¿vale? mañana será un poquillo de levante eso sí, pues lo que se ve va en tres levantes, espero de que no mucho, pero... para que se saque mucho pescada, bueno, no así que bueno, nos vemos antes de nada, perdonadme si no se va a escuchar bien, porque es que hace mucho viento y de poniente, ¿vale? pero, de todas formas, en tanto de... de la zona de que no se me escuche bien, poner aquí abajo lo que no se haya escuchado bien, ¿vale? pues estamos aquí pescando aquí en la canihuela, desde debajo del... ¿vale? aquí en la planta y bueno, pues... aquí hay tres compañeros más y dos de ellos llevan desde esta mañana y por lo que se han cogido algunas guerreras, ¿vale? y yo ahora os voy a hablar con ellos y ahora os comento después si se ha cogido algo no, ¿vale? igual, de lo que se ha cogido algo más, ¿vale? y eso pues... he tenido la Yokozuna con los carretes de... de Carlot de 10 euros man de puta madre la verdad ah, y que bueno, pues... he hablado con los compañeros cuando eso os comento si he pedido algo o no y ahora cuando eso os enseño... las cañas, ¿vale? o sin cuenta ahora... pues comento, pues... el compañero que lleva desde esta mañana ha sacado tres aritas no muy grandes, ni pequeñas, ni llanitas, ¿vale? y ahora, mientras que está hablando con el compañero eh... mi compañero es que está aquí al lado mía hemos visto que ha sacado un pescado, pero una arjera ¿no? entonces... a mover la hora o si a ver lo que es el tren porque tiene pinta de verlo y... y... bueno, vamos ahí y ahora ahora lo tengo y aquí el compañero acaba de sacar una arjera con navajas muy pa' a ver... a ver... una bota está bien, está bien, la arjera je bueno, pues tiene que entrar más y... bueno, pues... os voy a enseñar... mis cañas, ¿vale? no tengo ninguna y bueno, pues esto tiene... pasiones de playa, ¿vale? con montaje normal ¿vale? lanzadas a esto bueno, como hay poniente, pues normal que me lo lleven por un lado ¿vale? que te caen igual sin porque no entran y no lo lleven por un lado como... ni nadie pues ahora ha estado un poco pa' ya hace un cuento ya que ha estado una arjera y el compañero que lleva de esta mañana ha sacado tres algo más chiquitito que eso hay un cuento pues... vamos a seguir y ya como siempre conforme vaya pasando el día os voy informando pues bueno, pues ahora acabo de pillar unas arjeras buenasitas a ver... ahora mismo con americanas en que bueno, esta esta de buen tamaño y bueno... a meterlas en el cubillo jeje pero la primera del día de hoy que la he cogido yo bueno, ha pasado unos días más y por ahora solamente lo que habéis visto ¿vale? la arjera esa y ya está pues por ahora se lo he comido un poquito por ahora así de tomar a la noche en tarde ven que bueno vamos a seguir a ver que pasa ¿vale? bueno, ya es de noche ¿vale? ya un compañero de aquí estaba ahí al lado, ya está ahí el compañero de aquí al lado los dos más y bueno un juguito aunque sea chico vienen todos de luchado a ver por qué se van a ver hasta el culo aquí no hay otro remedio aparte tengo la arjera y un par de boquitas ahí así que bueno hay que tener los suelos estamos aquí gastando las americanas y todo miren que ha andado pa' muer pues bueno pues con este montaje ¿vale? y con el colar con el pie a estar es herida chica pero lo malo que viene el buchado vamos a ver si lo ha pasado ¿vale? a ver a ver ¿qué va? a ver está embuchadita ahí la carnada entremedio la esfera soltada la verdad ¿eh? al igual que el buchado lo que pasa es que viene embuchada ¿eh? y al suelo chico no utilizo ahora yo sueño los al suelo que tengo ¿eh? la verdad es que fuera soltada la arjera esta que chica ¿verdad? hay que bueno lo de donde hay que llevar no hay otro remedio mira la arjera la he dado aquí en agua ¿vale? ehhh a ver primero ratita si ve que está ya viva pues la suelto ¿vale? si no pues no hay tres remedio que me la tenga que llevar ¿vale? y que bueno está lanzando yo creo que chicos no son ¿vale? a ver alguien que bueno pues bueno voy a lanzarla y ya está a ver lo que pasa mira ha pasado ni dos minutos y ya está muerta ¿por qué te crees por qué te crees que muchas por qué te crees que muchas veces pesca un chico que venga así embuchado me lo llevo me lo llevo me lo llevo por esta razón porque muchas veces aunque le cortes el hilo al sal de boca lo he soltado y a los dos minutos o a los cinco está muerto para que esté muerto prefiero llevármelo o llevármelo y soltar a un gato pues se lo dio a los gatos o me lo llevo yo junto a tres o cuatro a lo mejor yo hago una pequeña cinta yo soy el primero en que los suelto pero no hay otro remedio ¿sabes? esperemos un poco yo hago el suelo chico que no llevo yo llevo suelo mediano y grande chico pero no me es que también hace viento y por si no me escuchéis muy bien ¿vale? pero como he dicho a momen al principio si en algunas partes no se me escucha bien pues tendré que escuchar bien lo que diga y os lo pongo aquí abajo ¿vale? por abajo ¿vale? pero bueno yo soy el primero que suelto a los pescos chicos pero si me escucháis para esto pues para eso me os quedo así que bueno voy a seguir pescando ¿vale? ya que hay algo de actividad mira fijarse ¿dónde viene embuchado? ¿dónde viene el anzuelo? los negros ¿vale? que no enfoca ahora bien la cara ¿ahí los negros? ahí ahí estaba el anzuelo ¿vale? porque lo he podido sacar un poquito ¿vale? porque estaba en esa zona os podéis creer que si corta el el hilo a ras de boca el pescado va a tener ganas de comer si está ahí en la garganta si está ahí en la garganta me lo ve ahí en la garganta es justamente ahí donde le entra la comida va a tener pesca ganas de comer por esto me lo llevo no por otra cosa ¿sabéis? es que es por eso si no me lo he soltado perfectamente bueno al cabo de la piel he cogido otro besito ¿vale? chiquitito voy a tirar al agua ahora que viene el tabla ahí va ahí va ahí va y se fue uy, 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 uy bueno se ha ido bien el vestuillo va habiendo mucho morralla ¿vale? y ya más bien he venido para gastar americanas y gusanas de tubo ¿vale? que ya estaban unas viejitas pasadillas bueno ya estaban muertas bueno se pueden poner bien el anzuel y tal pero ya estaban muertas ¿vale? también había probé antes había podido ver 3 cajas de coreanas pero también así que yo nada más que me ganché alguna cuchillo que tengo y que esté funcionando también ya empezaré a recoger ¿vale? hay que mientras tanto según lo que vaya pasando pues iré informando ¿vale? así que bueno sigo pescando bueno ha parado mucho el viento ¿vale? bueno hay algo pero de vez en cuando viene una racha de viento ¿vale? el problema esta nubla desde hace yo un buen rato ¿y qué pasa? está cayendo en mi hija ¿vale? yo como he comentado antes que de gastar estos trocitos de gusana de tubo ¿vale? que hay 5 o 6 por ahí más o menos ¿sabes? bueno y con estos dos bueno unos 7 trocitos ¿vale? gastar esto y mirar que las coreanas están bien ahí tengo navajas pero las navajas como digamos están frescas cojelas y tal está en esa caja sin que la cojera a ver ya el próximo día para el próximo día ahí está la cosilla de la pesca jeje y eso pues es gastar esto y empezar a recoger o sea las 10 o menos 25 de la noche como veis mirad y está cayendo mejillas, ahora siga todo esto rápido, vaya que por lo que se empieza a llevar más fuerte y no veas, como que no es plan, porque estoy aquí ahora mismo solo, en la calidura estoy prácticamente solo, bueno, aquí detrás que está el más jamón, ya está encerrando, pero voy a darle a la vuelta a la cámara, porque es que con la cámara después me quedo ciego, prácticamente ya están cerrando, más jamón que está ahí, y me quedaría solo, vamos, solo aquí en la caligüela, allí está el puerto de Bernal Madera, y ahora no sé si ahora podéis ver una gotilla, ¿lo ve? que eso ha sido rápido, eso me va a ser una gota, una gotilla, y eso, mira, aquí está al lado, que sea, puesta una y otra, y a ver si se la comen rápido, porque yo en vez no tengo ganas de irme, es que quiero gastar angustiano para que un desperdicio de tirarlo, tío, la verdad, y respecto a lo de pescadilla, os lo he enseñado, donde venía embuchado, y tal, y eso lo he hecho ahí al agua, digo, voy a echarlo una tía al agua, a ver si se, si esto es un rato y revivo, lo que sea, lo echaría, pero, como no, pues, lógico que me lo lleve. Entiendo de que habrá gente que la voy a cortar el hilo al agua, la habrá echado y habrá servido, pero, es que yo lo he hecho muchas veces, y por poner un ejemplo, ¿vale? de 10 veces, que he cogido un pescado, embuchado, y le corta el hilo al rato de boca, al rato de boca, de esas 10 veces, 8, no se han salvado, es decir, que 2, se han salvado, y eso. Por eso, como he comentado, como aquí en el espigón, hay, hay gatos, muchas veces que os digo, ah, toma, como vienen embuchados, por gatillos al menos, ¿sabes? Pero bueno, pues lo dicho, mientras que esto es un poquillo de gusano, ya que se va a estar comiendo, pues, a ver lo que va pasando, ¿vale? Ya conforme vaya pasando la noche ahora, si veo algo interesante o algo que grabar o lo que sea, o comentar, lo grabo, si no, pues ya sería hasta la despedida del vídeo, ¿vale? Así que bueno, voy a seguir. Bueno, pues está ahora chispeando algo más fuerte, ¿vale? Bueno, pero nada no se puede aguantar, espero de que pares, por lo menos hasta que, hasta el gusanillo, ya que ya está ahora, desde que he dicho hace un rato, que ya está un par de ellas, ya que ya lo vea ahora, tío. Bueno, Nacho, ya que está, ya va aquí solo por lo menos 2 horas y pico, tío, y, si voy a hacer fuccio aquí ahora, por lo menos la sombrilla esta, que se pone que es la plata, por lo menos, con lo que está cayendo, por lo menos esa sombrilla me protege, ¿sabes? Por acá, y no vea, tío. Así, se come rápido. Venga, pues allá, se come rápido, ¿eh? Bueno, lo tengo que ir. Y nada, pues de momento las dos esgenitas, eh, tres bocas, y dos besugillas, ¿vale? El besugo y eso lo he soltado. Las bocas, yo las he probado y están buenas. Yo, hay una persona de que le gustan las bocas y se las doy, pero, hay veces que digo, ostia, me había quedado dos o tres, si no es un puñal, y las pruebo y me gustan fritas, están muy buenas. Pero sí, sí, nada más sacarla, limpiarla y enfugarla, ¿sabes? Y ya se queda limpia. Y ya está, pues eso nada más. Entonces ya solamente ahora comienza eso, ¿vale? A ver si... Mientras casi con, gustando poquito. No haga ni, ni apriete la lluvia, ni... Ni haga rayo, ni tono, ni nada. Perfecto, ¿vale? Pero, eso sí, más rayo, aquello más rayo, para gastar los cosillas de gusanas que me quedan, ¿sí? ¿Por qué no veas? Así que bueno. Vamos a ver. Bueno, pues ahora he sacado esta baila pequeña. A ver, que bueno. Vamos a echarla. Ahí va. A ver, que bueno. Ya me va quedando menos gusanita. A ver. Aquí está. A ver, que bueno. He seguido con esta. A ver, que bueno, eh. Voy a seguir. Bueno, otro besujillo, chiquitillo, que acabo de pillar. Ahí. Ahí. Se no, eh. Está bajada la marea, se no te cae bajada. Y bueno. Ahí va. Ahí va. Probado. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Bueno, ha entrado ahora el terrain. El terzalito ha entrado ahora. Así que no, me he quedado un par de gusanas. de gusana, así que la gastaré yo creo que en breve, de que eso, así que bueno, la gasto y a ver lo que pasa. Pues bueno, pues ya he recogido y ya me voy, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido este día de pesca, aquí en la playa del Majamor, la Carigüera, y bueno, hoy por lo menos ha salido algo de pescadillo, aunque no haya sido gran cosa, pero por lo menos ha salido algo, ya que en algunos días lo que he echado todo el día entero y no sacan nada de nada, ni un pescadillo chico, ahí que bueno, pues ahora os pondré las fotos de todo el pescadillo que he sacado, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya gustado y entretenido este vídeo, así que bueno, hasta el próximo día de pescado. ¡Suscríbete al canal! 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 largos de metro y medio pero con con chitos flotadores vale y bueno aquí con tinglos este hay los plomos y tal aquí para los musiquitos y todas las cositas hay que bueno a seguir pescando nuestro compañero cesar saca un sarguillo también esta vez un buchadito ya ves no me la llené de tierra coño con la americana bueno pero el pescadillo de noche con el montadillo de este pillado con el pescadillo se lo va a echar en la boca se lo va a quitar un pescadillo chiquitito me ha pillado comiendo ahí no voy a dar voy a dar también a este compañero cesar a pillar ahí también algo quiero ver que ha pillado un acero no sé voy a verlo ahí está triunfando eh ahí está triunfando que ha pillado ahí está ahí está la acero ahí está la acero ahí está la acero con la navaja con la navaja no una americana y otra navaja bueno parece que está entrando el pescadillo vamos a aprovechar y darle a tope pues bueno aquí voy a sacar una rera pequeña y el agua venga ahí que crezca un poco más y bueno pues ya ha pasado un buen rato ¿vale? y ya estamos digamos para recoger bueno recogiendo casi todo y mira en el último canad un cangrejito bueno ahí que bueno ya vamos a recoger nos vamos y bueno pues al siguiente día de pesca ¿tú qué dices eso? hasta el siguiente día de pesca hoy me habéis puesto los vigos también eh te vamos a regalar un yo te voy a regalar un pesca a ellos a mi colega hoy nada de nada yo el pesca lo doy bueno pues al final del toro echaremos una fotito a la fotito y ahora el total que se haya cogido pescado todo lo que se haya cogido en el aire eso para el vivo ahora no es ya a ver para que ya está la hora de irnos a ver bien ya a ver y bueno pues al final ellos dos han pillado esto el César, estos tres herreras y el salillo este y Antonio ha pillado estas uno, dos, cinco herreras y yo nada las herreras chiquitillas y el bezovillo anda hoy me han dejado pieza ahí todo es este y finalmente he patado ah ya, ya me han quedado pescado ¿te lo juro? ya me han quedado pescado ya se, ya el pescado va a ver que bueno y bueno, ahí está todo y ahora las fotito vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora nos vamos a ver Hola amigos, estamos aquí en un vídeo más de pesca, bueno, ante todo, pero nada por el viento, que hay un poco de viento, ahí está el terralito, y bueno, pues acabo de llegar, y bueno, voy a montar las cosas y ya os presento las cañas y tal, ¿vale? Como podéis ver, aquí está la cosa, ¿vale? Está ahí el terral, no voy a dar, así que bueno, voy a preparar las cosas y ya os tomé. Pues bueno, ya he montado las cañas y bueno, he detallado las SANSER, la negra, con el carreter este, con el... ahí siempre se me olvida la marca... con el SPARUS, ¿vale? Y bueno, pues este caña tiene un chambrillo de 2.0, ¿vale? Con coreana, coreana y ploma bajo, ¿vale? Esta otra, es la otra SANSER, con el carnet de este ACAMI, ¿vale? Ahí... Y bueno, pues este tiene un montaje este, de ploma bajo, y de los montajes que yo hice de Ulf, pero con hilo, ¿vale? Un metro y medio de hilo, y con coreana, ¿vale? Y bueno, meto ahí una tercera, más bien para gastar algo de carnet, porque tengo muchas cruzanas. Pues bueno, pues esta es la... la CINETI, con el XIMENO EXQUISIAD, y tiene un metro y medio de hilo, con una rosca XXL, ¿vale? Y tiene un plomo rojo, y con los tropezos de silicona, con el anzuelo con reviso, ¿vale? Ahí, pues bueno, pues ya voy a lanzar las cañas y ya lo que vaya pasando... la noche, ¿vale? Así que bueno, hámoslo. Pues bueno, acabo de pillar un besuguito, y voy a ir al agua. Ahí. Vamos a ir. Ahí. Ahí va. Y bueno, para aquí de que andado tengo rosca XXL, coreana, más rosca XXL, americana, y bueno, y por aquí debajo hay rosca, y también coreana y tal, ¿vale? Coreana Jumbo, aquí, de serrín y tal. Es de lo que me sobró el otro día, cuando estuvimos allí en el reconcillo, y vamos a ver lo que puedo gastar hoy. Mayormente he venido para gastar la carnada, y tal. De momento, eso, el besuguillo, y bueno, ahí tironcito y tal. Es que es una tontería grabar las canillas ahora y tal, pero bueno, es que no se ve. Bueno, por allí, por allí hay un pescador, no lo conozco la verdad, o a lo mejor lo conozco y... no sé, pues no sé. Y bueno, pues aquí estoy y estaré hasta que aguante, hasta que me aburro, ¿sabes? Ahí, que bueno, sigo pescando. Bueno, otro besuguillo. Y para el agua. Ahí va. ¡Epa! Ha venido la ola. Ahí, ahora. Bueno, ahora pillo este besuguillo, con la cañeta del chambilillo, con el anzuelo de... A ver si está... Bueno, el anzuelo de abajo, con coreana. Y bueno, para una boga, ¡ahú, la boga! ¡Al agua! Otra boga más, ¿ves? ¡Wow! Esta es grandecita, ¿eh? Así que, ¡al agua! Y otro besuguillo, que va al agua. Ahí va. Bueno, es que hay que decir de que ha pasado ya un buen rato, después de este besugo. Y bueno, también hay que decir de que el hombre que estaba por allá al lado, que he comentado antes, de que a lo mejor le he conocido o no, al final le he conocido, era un amigo. Y está ahí un buen rato hablando con él y tal, y eso. Y entre que está hablando con él y tal, ha entrado, nada, un par de besugis y una boga más, que no lo he grabado y tal. Bueno, son las 12 de la noche y estoy pensando en estar más tiempo, ya a ver lo que pasa, ¿vale? Así que, yo iré contando. Pues bueno, para ahora con el montaje este de anzuelo, que tenía coreana, con el anzuelo de abajo, he cogido este lenguaje. ¿Vale? Un lenguadito. De ahí, mira. Mirado de bota, he ido del lenguaje. El lenguaje este, a medio kilillo, poco más o poco menos, por ahí anda la cosa. Con coreana. Así que bueno, hace ya tiempo que no pillaba yo un lenguaje, tío. Así que bueno, por lo menos agarró de centro antes de la noche, ¿eh? Bueno, otro besuguito más, al agua. Ahí. Y otro besuguito, que va a ir al agua. A ver, que venga Lolita. Ahí va. Al agua. Oye, que ha pasado igual como los otros, ¿ves? Esta lacha, salía entre el hilo madre, el casete, salía entre ellas. Entre las aletas y todo, ¿eh? Buah, no veo, ¿eh? Pues no veo, ¿eh? Con la tontería para ir para acá. Fue a las seis y media de la mañana. Es decir, que he pasado la noche solo, yo solo. Pero bueno, pues la verdad, eh... En verdad me he hecho un rato, me he hecho un rato dormido. Pues comento, mira. Eh... He puesto aquí bien las cosas, ¿vale? Y con el carrito, es que sí, y los fondos de las cañas, ahí me he entendido. Y por lo menos me he hecho un rato, y por lo menos con el viento he detallado, poniendo la tapa de la tapa de la espacita, así, así, por lo menos me he quitado algo, ¿eh? Y bien abrigado. Por lo menos me he echado... Un par de horitas. Es decir, que he estado, bueno, un par de horitas, 50 minutos, por ahí. Me he levantado, revisado las cañas, y después me... Otra vez, ¿sabes? Esas dos veces seguía. Porque es que me estaba entrando un poco de sueño, ¿sabes? Bueno, que ya a la hora que era, así media y tal, ya se va viendo gente... Bueno... Eh... Los barrenderos y tal, se va viendo ya por el paseo. Es decir, que ya mismo se va viendo gente por la calle. Y nada, ya voy a desparar hasta el amanecer, y a ver si hay algo, ¿vale? Así que no, bueno. Sigo pescando. Pues, bueno, pues ya he amanecido, ya he llevado un buen rato amanecido. He estado a los 9 y 10 años de la mañana, hay que no ha habido ninguna cajita más, hay que aguantar un poco más, y... ya viene. Por favor, que la caña que he traído es la caña. He empezado a recoger. Bueno, desde ayer es de la... aproximadamente 6 y media, 7 de la tarde que llegué, hasta ahora, ¿eh? Solo, ¿eh? ¡Pues! Pero bueno... Eh, por lo menos he cogido el lenguado, de aproximadamente, aproximadamente, 400 gramos, medio kilillo, por ahí de andar, ¿eh? más o menos. Y lo que es besugo y boga, pequeños, que todo ha sido al agua, hay que nada, por lo menos he estado entretenido, hay que nada, pues ya cuando, desde aquí en este momento, hasta que me vaya, no había ninguna captura ni nada, pues ya me despediré del vídeo, ¿vale? Si ha habido cualquier captura o lo que sea, pues ya lo grabaré, ¿vale? Y bueno, seguimos. Pues bueno, pues ya he recogido, y ya me voy, porque ya son las... a ver... a ver... las 10 y 20 de la mañana, a ver... ¡Uf! Unas pocas de horas pescadas, es verdad, hay que, bueno, pues... esto ha sido... esto es jornada de pesca, y hacen que, bueno, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hola de nuevo, estamos aquí en otro vídeo más de pesca, porque ya hace ya un tiempo que... no he bajado yo a pescar, hoy estamos aquí debajo del Hotel Pespada, y... si ya hayas tenido una foto ahí, y bueno, pues... en este, ve, me traigo yo las... las cañas de Yokozuna, con los... con los chimanos, estos titanes que estés, ¿vale? Y pues tiene... como de siempre, ¿vale? Vamos aquí abajo, engancho rápido, los topes de silicona, y con el lazo A5 revisa, ¿vale? eh... un metro y medio de hilo, aproximadamente, y con coreana, y una pelita flotante, ¿vale? una la vamos a probar flotante, eh... ahí, con la pelita flotante, y la otra... la otra es la Yokozuna, o la otra exactamente igual, con el mismo carrete, ¿vale? con el chimano de TNXT, ahí... mismo montaje, por lo más bajo, urfe, y... tope de silicona, metro y medio de hilo, aproximadamente, y esta vez, pues... con coreana, pero... sin... sin las pelitas flotantes, ¿vale? le vamos a probar una con cara, a ver... o qué pasa, está ahí... un poquito de poniente, la verdad que el agua está... está bien, a ver si sale alguna redita, o cualquier otra cocina, vamos, así que bueno, vamos al lío. La caña se ha quedado derecha, mira, a ver... ¿sí pones aquí? Aquí... ¿sí? Se ha quedado... vaya... ¿vamos a ver lo que es? Vamos... a ver al lío. No, nada, a la paja se le chiquitito. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La paja se le ha echado para atrás, ¿eh? Bueno... ¿Hace ahí? ¿Hace botón, sí? No, yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, pero bueno, ya... No, pero... el tirón la ha pegado, se ha quedado ahí... hiesa. Hace una malanzada. Pero acá, acá. Una malanzada, se habrá movido el plomo, la mea un poco, y ya... si se mueve el plomo un poco del fondo, ya, po, se queda recho, ¿no? Un poco... Ignacio de plástico. Y nada Aquí tengo que... parece que tengo algo Porque estaban tirando, eh? Para que tenga un poco de peso Que son... Son cuatro cañas De las que estamos entretenidos, no? Ya ves Cuando no es una, hay otra Yo la tengo ahí derecha, eh? Sí, también Vamos a ver esta Hay dos más de los normales de peso, te digo Para que no tira, eh? Estaba... lo visto que estaba tirando, eh? Se va con navada Ah, esa es la última que lanzaba, la navada? No Se va chiquitillo seguramente Por que no es suyito o... Por que no es... Eh, no lo ves? Me he subido! Jajaja Ah no, no, un fronco Un fronco chiquitito Bueno, vamos a quitar el acero No lo ves, eh? No lo ves, eh? Mucha carna para ti, chiquitín A ver, lo tengo aquí un poquillo Dentro de la boca Vamos A ver Se va... se va a salvar Creo que tenía un poquito dentro de lo normal, eh? Ahí está Al agua Al agua Al agua Bueno Bueno, a lanzarlo todavía con este mismo, eh? Pues vamos, seguimos el lío Pues bueno, pues voy a poner este detector de picadas Que me lo dio mi tío, es casero Es... El cachorro de esta amarilla es lo de un huevo kinder Que viene en la sospesita, vale? Jajaja Eh, yo la apaño un poco, vale? Dentro tiene un plomo de bola de 60 gramos Pero lo que pasa es que yo la he rellenado con silicona ¿Vale? Lo que es la punta de una... La silicona No, la punta de una pistola, la silicona ¿Vale? Es un alambre lleva Y con un merillón, ¿vale? A ver A ver A ver Y este es lo que llevan los mecheros Que... Se encenden las bombillas, ¿vale? Bueno, es que ahora con el fly y eso, pues... No se ve la luz que está encendida, ¿vale? Pues esto Y... O sea Vale Se va a poner esto Lo voy a poner en el cajito por el cajado Sí, lo voy a poner Quiero que lo hagamos Un poco de hilo para el cajito arriba Lo pongo a esta altura, ¿vale? cuando pica el pescado, pues esto sube, que el hilo lo deja en banda, pues baja, y ya está, es muy simple, a ver, está ahí encendida la bombita esa, simple pero efectivo, claro, hay que, vamos a ver si lo estrenamos, a ver si se ve algo, a ver, a ver. Bueno, aquí hay algo, aquí hay algo, que será, que será, 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 se ha traído buena suerte, eh, que lanzara yo para probar, parece que puede ser una rara, ¿sí? Para que tú veas lo que lanzo yo, con mi caña y va, con tu caña y trinca, es que. Mira, ya está aquí, está aquí, va. Mira la hecha. Mira, el sarguito ahí, bueno. Te puede creer, bien, ya me hay que lanzar otra vez, ¿no? Y una cosa, y hay terrá, ¿y tú dices que con el terrá nos ha pillado? Pues mira, aquí está, y con un terrá de la hostia, vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, aquí tenemos la primera capturita, mira que redita de llavero ha cogido el compañero Osello. El tirado que lo ha metido para esto. Chiquitita, ¿no Osello? A ver si pillamos lo bueno, ¿no? Así que devuelta al agua, chavales. A ver si cogimos a la madre. Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, seguimos con el reto de los chinguitos y dentro del reto, un reto, ¿vale? Pues bueno, hoy iba a hacer lo del tema de... Con la caña maná al tendido, ¿vale? Pero lo explico. Pues según el tiempo va a dar ponientes fuertecitos y no me fío de ponerlo el porqué. Porque si lo he pongo y he hecho las cañas tendidas, pues se me van a ir para afuera, los plomitos. Porque a las cañas de mano no le puedo poner ni 60 gramos ni nada de eso para, como para nozar, ¿sabes? Y no me fío, ¿sabes? Así que este vídeo, lo de las cañas tendidas, lo tendré en cuenta, ¿vale? Para donde esté el día más tranquilo, ¿vale? Bueno, ahora presento las dos cañas, ¿vale? Estaría chulo. Hoy voy a venir aquí a chulo. Voy a acompañar a ver si ha ido a echarle una mano en el reto. Vale, vale. Bueno, pues ahí estamos aquí debajo del chinguito de la coquina, ¿vale? El que hoy el reto sería en busca, el reto en busca de la carrera, ¿vale? A ver si intentando sacar carrera. Bueno, en vez de sacar una pequeñita antes de hacer la introducción, he cogido una, ¿vamos? Así, en minuto, ahora lo veréis, ¿vale? Pero bueno, vamos a un búsqueda de la carrera grande. Pues mirad, de carnaval, dos de coreano, dos de playa, navajitas, y bueno, aquí en los tapetes tengo más navajas, ¿vale? Y bueno, pues las cañas. Mira, hoy me traigo estas cañas para probarlas porque las arreglé, ¿vale? Esta es una de carlón, pero se partió el tramo del puntero. Consiguió otro puntero y le tiene que hacer una paña y vamos, va perfecto. Vale, y también le tiene que poner estas dos anillas en estos dos tramos. ¿Vale? Y con este casetillo yo desde carlón, también. Ahí, claro. Este me lo traigo para probarlas, para ver cómo va, que por ahora va bien. Y bueno, pues esta la habéis visto más de una vez. Esta es una tuberkini. ¿Vale? Tubertini esta, bueno, esta casetilla es chiquitito. Ahí, ¿vale? Pues bueno, pues el desmontaje tiene lo justo, ¿vale? Y dos metros. Este tiene tres metros de hilo. Del 23 con coreana. Y este tiene, pues, dos metros de coa. También con coreana. Vale, ahora pondré plástico. Aunque bueno. A ver si hay cepillo o algo. Bueno, ha pasado ya un ratillo y de momento nada. Bueno, mira, el agua se está poniendo movililla. Lo que les he dicho, está entrando así en el poniente. Bueno, más bien el vendaval. Más bien. Están entrando poco a poco. Y por eso no he puesto partimos de las cañas de mano. Vale, alto un día. Ya cuando esté un día más tranquilo de tal, pues lo haré, ¿vale? Hoy estamos a ver si en busca de las herreras. A ver si está de buena, ¿vale? Cuidado. Toma ahí las sombrillas. Y bueno. A ver si está de buena. Pues mirad. Acabo de pillar hasta el año. Manecita, ¿eh? Parece que había enganchado, ¿eh? Venía a estar en tejado, lo que sea. Y lo he pillado. Ahí. Bueno, por lo menos ha salido varios. Bueno, vamos a ver si está. Lo ves, mirad, por eso me estoy dedicando a pescar con las cañas de la mano, voy aquí desde la playa, se está levantando más al viento, mirad, y por eso me estoy en las cañas de la osa, yo vine aquí a espiarme, a espiarme, a espiarlo, vende que lo que está haciendo, pero bueno, este tiene navaja, este usa la playa, y bueno pues, a ver si entró algo, solamente he pillado la araña, y bueno, seguimos, pues bueno, vamos a proceder a poner un cangrejo de arena que he pillado, y bueno, yo no estoy muy puesto en el tema del cangrejo, pero los cangrejos de arena, tengo entendido de que las patitas traseras, las que son planas, se las quita para que no se enterren en la arena, ¿vale? Y ahora, te hago un poquito esta crecer, y... Un poquito así, vale, y por aquí, por las patitas. Bueno, se quedaría una cositación, ¿vale? Vamos a ponerlo por debajo, y una cositación. Bueno, vamos a ponérsela a la caña, a ver si entrar, ¿o no? Así nos da una buena sorpresa. Bueno, chavales, mira que buena redita acaba de sacar el compañero Cedio. ¿Y ha sido con el cangrejo que he puesto? Con el cangrejo que habéis visto anteriormente. ¿Con el cangrejo de arena? No lo he podido grabar, porque me estaba comiendo un bocadillo de chorizo, que eso es muy importante, ¿no, señor? Entonces, mira, buena redita, y a ver si se quieren dar alguna más, ¿no, señor? Vamos a ver, vamos a ver. Así que, a seguir. Bueno, ya he pasado de un buen gatillo, ya está, para meter, bueno, para desercer el sol, el atardeciendo. Y bueno, pues, solamente ha salido la araña, el, y la jera de momento, a ver si está algo más alto. Ahí, bueno, os vamos informando. Bueno, ha pasado ya todos los gatillos, y bueno, pues, chudo ha sacado un besugillo, y lo ha puesto al vivo. Con esta caña, el vivo está en la misma olilla. Mira, chavales, mira, me quedan directos, chavales. Sin tocarla, ¿eh?, me quedan directos. Bueno, he puesto en vivo, y está por ahí cerquita. Ahí, ahí está, mira. ¡Ale, la bola! Es que han puesto, ha hecho montajes de rapidez, pero eso ya es, pues, bueno. Y, a ver, a ver si tiene que, a ver si baja solo. ¿Neta? ¿O es ahí yo? Está ahí cerquita. Pues, bueno, ya está, eso, casi caído del todo. ¿Qué opinas del día de hoy? Escucha, ya hubo un día de puta madre. Y si va a no ver, colega, la Herrera, que está marcado. Hay que ver tú viniendo estos días, y nada, a los años yo... Bueno, así que a ver si ahora la caída del zoo, pues, dime, ya está caído el zoo. A ver si tenemos cojones, Sergio y yo le saca un buen robalete. A ver, a ver, a lo mejor, que suele estar por ahí cerquita, puede dar la sorpresa, ¿eh? Ah, o sea, para que está cerquita. A ver si da la sorpresa. Pues ahí pasa rebalo de aquí. Hombre, a ver, a ver, nunca se sabe lo que puede pasar. Y también hemos gastado ya las dos cajas de coreanas, las dos de playa, y también hemos gastado algunas que otras no bajas. Ah, y que bueno, pues vamos a aguantar un par de horas más, palino menos, y a ver lo que pasa. Bueno, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca, y bueno, estamos aquí debajo de la Plaza Remo, ¿vale? Ahí, digamos, bueno, prácticamente esta chiringuita esa, ¿vale? Estamos aquí en la Plaza Remo. No me acuerdo cómo se llamaban esas chiringuitas, pero después lo veré. Y bueno, ahí está el chudo. Ahí, ya vamos a montar las cañas, ¿vale? ¿Qué pasa tú primero de tu caña? ¿De qué es nada? Una gusanita playa. Bueno, playa. Y la otra una navadita. No, no, no. Pues yo esta tengo lombriz, y esta coreana, ¿vale? Y bueno, pues... Hoy hay una especie de reto diferente, no tengo nada pensado, pero sería la parte 2 de Buscando Arrera, ¿vale? Vamos a ver si cogemos alguna, ¿vale? Y bueno, pues de carnaz. Mira. Dos cajitas de coreanas. Las lombrices. Una de playa especial. Y aquí tengo naranja, ¿vale? Y bueno, pues hoy, me he traído estas cañas, que hace tiempo que no me las traigo. Las cañas Sanse, con los calientes de estos Sanse, ¿vale? Ahí, como podéis ver, montaje de urso, ¿vale? Como suelo utilizar últimamente. Me gusta utilizar durante un tiempo un montaje, ¿vale? Y ya después de más adelante, pues cambiaría de montaje, ¿vale? Ahí, ¿vale? Este lado. Pues mira, de este cajete, este tiene un hilo del, creo que era del 22, 20 de 22, no me acuerdo. Con cola de rata, el urfe y tal, y de gameta tiene un metro y medio del 23, ¿vale? Pues este tiene, en el cajete, este ya un 25, ¿vale? Este, este es este hilo, ¿vale? Pues de gameta tiene, bueno, el urfe y tal, y de gameta, pues tiene tres metros del hilo del 23, ¿vale? Con la coreana. Y bueno, pues después más tarde vendría Martín. Tiene una cosa que tiene que hacer. Y ahora vendría después más tarde. Ahí está montando el campamento. Ahí. ¿Tú qué dices? ¿Vamos a cajar de largo, no? Hoy vamos a coger, a ver si podemos sellar una herrerita, ¿no? Hombre, a ver si yo tuve ahí ese cario, porque... A ver, hoy. Desde las dos veces, esto es tu última que hemos venido, chunguilla. Sí, yo llevo unos bolos que da gusto. Y eso, pues a ver si va saliendo algo. Ya conforme vaya pasando el día, pues os voy a ir informando, ¿vale? Vamos a ir al lío. Ah, y una cosa. A ver, a ver. Todavía no has hecho el reto de la culebra. Eso es verdad, para lo de tú casi motriz, fifa y masacando. Todavía no lo has hecho. Yo a ella se lo he dicho otra vez. De que todavía no lo has hecho, te lo tengo que recordar, ¿eh? Ahí estás tú. Así que a ver si lo hacemos. No, no, hacemos no. Hace. Ah, yo hago. Hombre, a mí no me han dicho nada. Yo me quería que lo haces, yo me iba a acompañar, le voy a charlar a la cosa, pero... Ay, qué bueno. Ah, vale. Mira, una arañita. Lo que faltaba, ha hecho. Mira qué gusenita de playa le voy a poner. A ver si con esto entra algo hervichazaco del día. Ahí está Chudu que está peleando con la carnada de que me está pidiendo ayuda. Para poner una carnada me está pidiendo ayuda, Chudu. Pues está haciendo nada. Me está pidiendo ayuda para ponerte una carnada, Chudu. Eso es un delito, ¿eh? Mira, mira qué carnada. Vamos, vamos. Para eso necesitas tu ayuda. Claro. Para eso. Oye, no, mira, esto va a sacar una rarita de 500 a 600 gramos. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Pues toma aceite de coela. Ah, encima te lo tengo que aguantar y todo. Hay que sacar la caña, hombre. Tú te lo puedes imaginar esto, viejo. Esto no puede ser, ¿eh? Hay que ver, macho. Oye, oye, ¿cómo lo llevas? Y bueno, mira. Nada más decidían que vamos a los dos juntos, ¿a ver? Pues bueno, ya ha pasado ya un buen rato y solamente ha salido la araña que cogí y tal. Y bueno, pues son las 2 y 20 de la mediodía y dentro de poco va a picar un pescado diferente. A ver, que ya lo veré. Y bueno, pues este pescado que ha picado. Una pizza. A ver, el Chudu también hay la suya. Y tal. A ver, que está aquí el pescado ya. Bueno, esta caña está lanzada para allá. Y esta caña para atrás. A ver, que nada. Seguimos pescando. Y bueno, pues ya hemos comido. Y eso, durante el día, eso, la araña que habéis visto y tal. No gran cosa, la verdad. Yo a esta, antes le he puesto una pelita flotante con usión a playa. Está lanzando cerca, lejos, pero ir para acá. Pero nada, lo tocaba con una mijita y nada. Y ahí está. Le he puesto ahora el lombriz de tierra, ¿vale? Antes lo había puesto, se la había incomoditada. Pero ahora lo he puesto en otro, ¿vale? Y tal, a ver si entrarlo. Así ya lo he tomado a la telecilla. Antes lo había puesto en la baja, pero venía entero. Ahora está aquí. Y ahí, mira, el Chudu, ahí tendría. Ahí dándose unas siete sillas. Pues nada, pues... Vamos a ver si a lo largo de la tarde, hasta la noche, que estaríamos hasta las 8 y algo. Y a veces a lo largo. ¿Vale? Hoy, digamos, sería la segunda parte de Buscando Herrera, ¿vale? Pues nada, porque no sé, me hubiera antojado ser otra cosa. A mí que nada. Vamos a ver si... Entramos. Os vamos informando. Una cocinita de playa. Una espejita de 70 a ver si el pesca está comiendo medio agua. ¡Vale! Venga ahí. A ver si coge ya un buen pescadito. Vamos a ver si el pesca está comiendo medio agua. Bueno, ha pasado otro ratillo. Y bueno, el Chudu ha tenido una picada, pero ha sido picada fallida. ¿Tú qué opinas, Chudu? No voy a ver. Una rojina de picada. Aquí está metiendo ahora aquí una coreana. Coreanita. Lo voy a ver. Así, jovencito. Mira como que es. La muertecita ahí. Esto que adivino. Y la agujita se la damos al compañero Sey. Para que os aguante. Vaya Dios, tú metiendo acá la agujita, ¿eh? Compañero que Sey le da la agujita más. Vaya Dios, metiendo acá la agujita, ¿eh? Venga, lanza, lanza. ¿Cuántos metros? 216 litros. 216 litros. A ver si me va la mala. Ahí. Hay un lance como enganchar a los compañeros de la izquierda. Jajaja. ¿Vaya Dios? Esto va a ir así. Vamos a ver qué te dice. No voy a ver. La agujita. Oh, ya está la cañita tensa ahí. Mira, mira, mira. Oh, mi niña. ¿Cómo está la niña de vida? ¿Qué punto hay que morder, eh? ¡Pap! ¡Uah! Y bueno, mira, voy a enseñarles a mí cómo está. Está más de vida tingla. ¿Esto empieza a mí? Mira. ¿Qué pasa de acá? Mira qué pose. Mira mis niñas allí. Mira mis niñas allí. ¡Ay, qué morde, eh! ¡Ay, mira, mira! ¡Uah! Esa caída de sol. ¿Qué va a sacar el primer resumo? Eh, está ahí. ¿No? Pero de medio kilo. Por lo menos. Y yo el pargo Bobby. Pargo Bobby. Ahí sale. Y bueno, ya es de noche. Y como podéis ver, no, es lógico, ¿no? Aunque bueno, pues nos queda una horita y poco para empezar a recoger. Y por eso a las 7, empezamos a recoger eso de las 8 y 4 por ahí. Que no es de noche todavía, ¿eh? Claro. Y empezando a amanecer. Y a ver si entra algo, ¿no? A ver si va entrando algo, os lo voy enseñando. Si no, pues me despidiré del vídeo, ¿vale? Así que... Pero que no, que no, que no. Esto no va a terminar todavía aquí. Pero todavía queda todavía. Todavía no tenemos que despedir, ¿no? Hombre, claro. Así que vamos a seguir machacando. Y si no entra nada, pues ya empezaremos a recoger y ya nos vamos a despedir. ¿Venga o no? Venga. ¿Seguro? Seguro, seguro. Venga, pues queda buena. Ahí está. Vale. Pues bueno, ya vamos a desmontar porque no entro nada más. Así que bueno, esto ha sido este vídeo de hoy. Aunque no llamamos a canal, pero... Ahí está. Ahí está. No solamente la triste araña. Y la buena pizza que no hemos comido. Eso. No, no, no. Niño. Así que bueno, nos vemos. En el siguiente vídeo. Chavales. Adiós. Adiós. Hola, bueno. Estoy aquí en otro vídeo más de pesca. Aquí debajo del chiringuito Lele, en la carihuela. Y bueno, estáis aquí pescando con un amigo. Estáis, el cordero, el Manuel. Y bueno, he sacado una araña. Y es que ahora lo enseñaré. Estáis. Sí, pero me estoy grabando a mí mismo. Estáis, el Manuel. Estáis, gralo, gralo, gralo. Y eso. Lleva muy buen latido. Y es que no soy una araña. Como he dicho, es que ahora lo enseñaré. Está aquí. Estamos aquí en la carihuela. En el chiringuito Lele. Y bueno, el agua está muy tranquila. Y se puede pillar algún besuquillo. Algunas guerreras también. Y bueno. También estoy estrenando unos carretes, unos Kumas. Que ahora os lo enseñaré, ¿vale? Así que, bueno. Vamos al día. Y este es el carrete que estoy estrenando. Los Kumas estos. Y... Son los Kumas. Triorex Surf. TXU-60. Con las cañas estas híbridas. Que son las Yokozuma. ¿Vale? Surf Power. De el de cuatro entes. Híbrida. ¿Vale? La otra es igual. Con el mismo carrete. Y bueno. Pues mirad. El agua está muy tranquila. Así podemos sacar besugos. Herreras. También jureles. Un poquillo de todo. Y bueno. Pues ahora me enseñé yo el... La araña. La araña. ¿Eh? ¡Ve al cordero! Y bueno. La arañita. No es muy grande. Ni tampoco chica. Pero... Está bien para llevar. Ya está con la cabeza cortada. Y bueno. Pues aquí tenemos todos los aviones. Aquí debajo del chiringuito. El lele. Ahí está el cordero allí. Con su caña allí. Y las dos mías. Y bueno. Pues... Nos hemos traído langostinos. Navajas. Y... Coreanas. Y bueno. Pues... A esperar un ratito más. Y a veces sale algo. 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 Bueno, acabamos de sacar otra araña, ahora el mismito, es mucho más grande que la otra, es casi el doble que la otra primera, así que bueno, le voy a quitar el anzuelo, le voy a cortar la cabeza y voy a mostrar otra vez la caña. Y ya a última hora pues, la foto de la captura que ya hemos conseguido esta noche. Pues bueno, ya he pasado un buen ratillo, como una hora más o menos, y he sacado un besuguillo, o sea, está bien, me llenito, con un chambé, bueno, solo de abajo, con navajas. Uno que estamos pescando más para allá, unos 50 metros, ha sacado una reguera buena. Y por ahora nada, es tironcito, es morralleo y tal, pero bueno, vamos a sacar las dos arañas que os he enseñado, ahora un besudillo, con el chambé de con el anzuelo de abajo con navajas, y son las 11 de la noche más o menos, y vamos a aguantar un par de horitas más, así, a ver qué tal, y a ver si sacamos algo. Y ya tengo un rato, pues según como esté la cosa, pues comento a ver cómo ha ido, ¿vale? Así que vamos a seguir pescando y a ver qué tal. Y bueno, pues esto ha sido este vídeo de pesca, y lo único que hemos sacado ha sido las dos arañas, y el besugo que os he comentado. También un sarguito chico que ha sido devuelto al agua. Y bueno pues, antes de nada se me había olvidado comentar una cosa, quería darle un saludo a Jose, con el que yo antes salí en los vídeos, íbamos a Guadalajara, al río, también por aquí por la Carigüela y tal. Les quiero dar un saludo, así que, ya para más el invierno ya, como estamos trabajando y tal, pues tenemos poco tiempo. Pues a partir de noviembre, noviembre, diciembre, en esa fecha ya sí que iremos por ahí a pescar a muchos sitios. Pues bueno, así que bueno, espero de que os haya gustado este día de pesca. Ha sido algo cortito lo que he grabado, pero bueno, así que, buena pesca y hasta pronto. Hola, bueno, estamos aquí en otro vídeo más de pesca. Y bueno pues, hoy estamos pescando debajo del hotel de Espada. Y bueno, antes de nada, perdonad si no se escucha bien por el tema del viento. Sé que hay algo de ventisito. Y bueno pues, el agua está un poquito de levante, pero al haber metido el poniente. Esto, gente lo sabrá, gente que no, que esto se llama el viento revocado. Todo lo que, digamos, del tema del estrés y tal, todo lo que, digamos, se levanta por todos los... Como que lo atrae para acá, ¿vale? ¿Sabes? Y bueno, pues estos son los bercelli. Con estos casatillos que se me ha olvidado traerme. Me creen que estos casatillos, tenía el hilo fino y ahora tengo un 35. Se me ha olvidado traerme el hilo fino. Bueno, no pasa nada. Ahí la bercelli que este tiene este montaje. Y bueno, pues esta bercelli tiene un montaje que es para lanzar la cerquita. Enmerillón, unos micro enmerillones y perlitos. Unos colitos con langostina y perlitos flotantes. Ahora, lo que más largo, aquí tiene otro igual. Es de un chambé de 12, ¿vale? Pero lo que pasa es que es largo. Aquí también es corredizo. También tiene las perlitas y tal. Este montaje es muy fácil de hacer. Si más de uno no sabe hacerlo y quiere que lo explique, pues me lo dejéis en los comentarios y os explico cómo se hace este montaje, ¿vale? Bueno, aquí seguí un poquito más y aquí ya tengo un cloma de pirámide, ¿vale? Ya que lo lanzaremos, ya que es el de frente, pues lo lanzaremos un poco para allá, ¿vale? Y para donde llegue. Así que por ahí cerquita hay algún rabalillo, alguna baile o lo que sea. Pero bueno, voy a lanzar y a ver lo que pasa. Ahora os estoy bien formando. Ya son las 10 de la noche. Y con el levantillo que hay ya se quita algo el poniente, pero todavía hay un poquito. Morraya cero. Tiran es cero. Y por ahora nada. Bueno, pues de canal te lo haría yo una concha fina. Que se la acabo de poner ahora a esta. La navaja, bueno, se la han tocado un poquito pero la he quitado. Y ahora este con el chombe que lo he estado lanzando para allá y tal. Como por allá hay un banquillo de arena y de aquí hay más profundidad. Y después tengo que pasar un poco de arena, pues la estoy lanzando aquí mismo. Ahí cerquita a veces hay un rabalillo, una verdita, lo que sea. Ahí no se me lía con los langostinos. Todavía está ahí bien. Y bueno. El manuel y el maquis. Por ahora nada. Está la agua muy buena la verdad. Para coger cualquier salguillo, heredillo y todo. Y tal. Pero bueno. A ver si más adelante se seca algo. Ahora. El compañero Manuel ha sacado esta jera. Está bien. Está apañadilla. La ha sacado con la continua creo. Y bueno. Por lo menos la primera de la noche. Así que a ver si entró el grabar. Y bueno. Pues ya ha pasado un ratillo ya. Desde que Manuel ha sacado la jera esa. Y bueno. Pues comento. Mira. Cuando está puesto yo con el chambera. Que os lo enseñé al principio. Tenía puesto este plomo. El de pirámides. Pues digamos que iba bien. Con el chambera. Pero como no se comía la carne ni por arriba ni por abajo. Pues le puse unos suelos. Con este plomo. Pero que pasa. Que con el del hilo. Pues venía liado. Y como la otra caña. Tenía puesto. Un plomo. Con los. Ulfes estos. Que suelo hacer yo. Pues no venían liados. Pues decidió ponerle. Un plomo de estos. A la otra caña. Que tenía puesto. Este plomo. Pues bueno. Pues la lanzó. Y todavía no la sacó. Y no sé. Como vendrá. Si vendrá liado o no. No lo sé. Pero bueno. Eh. La caña no viene. Comía. Solamente. Se ha comido. La gamba nocera. Que la sacó. Hace un momentillo. Y eso. Eh. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ratito más. Pescando. Y si no pillamos nada. Pues. La cogeríamos. Y ya no. Y ya no iríamos. ¿Vale? Pues mientras. Voy. Recogiendo. Lo que es. El tema de la basura. O. Poniendo bien la caña. En bolsa. Y tal. Limpiando las cosillas. Y tal. Y ya no iríamos. Y ahora. No puede ir. Fulgin. Así que bueno. Pues. Vamos a ver lo que pasa. En este ratillo. Y ya. Me grima. Espero de que no se me olvide otra vez. Despedirme del vídeo. Que ya me paso unas pocas veces. No vean. Aunque bueno. Vamos a esperar. El ratillo este. Colocador. Exacto. Y ya no. bueno pues está el agua como veis muy tranquila la verdad que llevamos un rato, nos ha llovido un poco y tal, tenemos allí el tingle con la sombrilla ahí está el mac y el cordero, el manuel y bueno pues la sentación de caña como de costumbre, caña sanzer con el carnet de sanzer lo tengo aquí puestito, navaja, así larguito, pero este es montaje, bueno, lo he puesto aquí pegadito las perlitas este montaje, luego la otra perlita va aquí, montaje de carroizo ya según como es lo voy subiendo, bajando y tal, aquí la otra caña, igual, tiene el mismo montaje pero lo que cambia es que tiene navaja ¿vale? ehhh, el mismo montaje, ahí está la perlita ahí pegadita, el otro esquillo ¿vale? y bueno pues, lo he dicho, hemos caído el rato, nos ha llovido y tal, por ahora está nublado, pero espero de que no nos llueve más pues, por eso no ponemos ahí, en caso de fin, bueno, os voy a avanzar y ya como siempre, según como eso, os voy a ir comentando bueno pues ya acabo de avanzar las cañas ahí, ahí está la caña del Manuel vamos a echarle un vistazo que está con otro carrete, ya es la hora de que haya cambio yo de carrete ahí, el cañillo con las mismas cañas ahí, claro Manuel y yo, el Maki ahí, con las pequeñas Maki y ahí está el tinglao bueno, ¿tú qué dices? ya vamos a ver aquí el tinglao ¿no? el anterior día bueno esta es la bici pesca y bueno, pues aquí tenemos las cosillas ¿eh? ahí, para si llueva hay que bueno, pues por ahora no ha salido nada ya a ver si sale algo hay que bueno vamos al día pues bueno, acabo de sacar de esta araña con langostina ahí va bueno, voy a quitar el anzuelo y a lanzar otra vez pues acabo de pillar mi lado de esta herrera a ver, vienen buchaditas y bueno, pues quiero decir que ahora mismo el Maki y el Cordero se acaban de ahí para que estén bien llorados con un poco de viento y ya que como tengáis dos canas preparadas además que las gas se empiezan a recoger y ya me voy, ¿vale? porque no sé si se apreciera en cámara pero está lloviendo, ¿vale? no mucho pero lo suficiente para como para joder la noche, ¿sabes? hay que bueno, eh voy aquí al lío y a quitarle esto y voy a lanzar, ¿vale? y gasto los dos canas y me iré así que bueno, ahora os tendréis informados pues bueno, como he comentado hace un momentito, ¿vale? que he sacado la herrera ahora mi llenita y como está lloviendo estoy aquí metido pues el Maki y el Cordero se han ido y eso es lo que he comentado eh he puesto una he dicho que tenía dos canas preparados y he puesto una me quedo otra así que la gastaré y no tendré otro remedio que irme porque si está lloviendo pues no está donde está aquí metido y y pasar frío lo tonto, ¿sabes? porque estoy mojadillo en que lo que haré es gastar las que tengo aquí preparado ire más o menos arrancando ahora un poco cuando me acoge que es camper me acoge e irme o si veo que es para la cosa y se puede estar un rato más pues estaré un rato más ya esto es depende, ¿vale? así que bueno, pues es que en verdad se pone noche por pescar hasta la guama me va a ir tranquila de poniente lo malo es esto la lluvia ahora menos me que meter a los sombrillos si no malo, ¿eh? que bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ¿vale? y bueno, pues mientras tanto que estoy esperando aquí que campe quería comentar algunas cosillas, ¿vale? eeeh pues quería darle las gracias a todas las personas de que me siguen, ¿vale? aparte tengo las personas que me seguís a eso no hay algo raro eeeh pues bueno, lo que iba a las personas que me seguís hay gente de que les conozco a personas otras no, ¿vale? y aparte otras personas que sabe que pesco hago vídeos en youtube pero que no me siguen, ¿vale? porque son compañeros míos de hace da tiempo y tal bueno, pues no tienen canal de youtube ni nada, ¿vale? pues quiero darle las gracias a todas esas personas de que me apoyan y todo y tal eeeh sé que hay gente que se cree que en la pesca es siempre ir a a coger pescado y cosa que es como digo yo es como si fuera el ir a pescar es como si fuera el ir a la que te toque la loteria vamos es por poner un ejemplo todas las veces que tú echas la primitiva lotería o cualquier cosa de todas así siempre te toca no, ¿verdad? pues la pesca es prácticamente lo mismo yo esta es mi opinión bueno al caso a lo que iba pues muchas gracias a toda la gente que me sigue y tal a los que me apoyan y tal eeeh a todos los que me decidís veis mis vídeos pues se va a pescar por aquí por Málaga mayormente por la zona de Torremolinos la gente que quiera venir a pescar hecho un rato conmigo pues está bienvenido que puede venir sin problema echamos un ratito de pesca nos lo pasamos bien y tal que se coge pescado muy bien que no pues otro ya será vale así que bueno pues ya he escampado algo menos no sé si os escucháis si os escucháis las gotas que los zombrillos pero bueno eh voy a hacer un ratito más y a ver lo que pasa vale así que vamos al día bueno pues ahora que había parado de llover hace ya un ratito he pillado una boquilla vale tengo una una persona que le gusta por la guardia se las doy tomé la algerilla y la araña vale y y y bueno pues también quería comentar unas cosillas ya que yo creo que mucha gente lo sabe y otra gente que debería de saberlo pero parece ser que no no es que digo que bueno que todo el mundo debería vale debería hacerlo eh hay gente de que por ejemplo para pescar una playa que hay hamacas en mi caso vale de que la mueve o lo que sea eh o la mancha del carnal de pescar lo que sea y después no la jatoja eso debería de que si utilices una hamaca la mueve o la ensucia lo que sea después lo más lógico es que la deja en su sitio si la ensucia la lo limpia ya que prácticamente el dueño en mi casa en la playa que he estado eh me han dicho que mientras después la deje en su sitio y después si la ensucia la limpia eh no hay ningún problema yo en mi casa aquí en la carigüela como conozco mucho de los dueños pues ella sabe de que yo si la ensucia lo que sea después lo deje en su sitio vale pues antes de nada voy a darle la vuelta en la cámara porque es que con el flash después me deja ciego perdió vale le voy a dar a la cámara pero por lo menos grabaré lo que es la zona vale bueno pues lo que estaba diciendo en mi casa yo como conozco a muchas personas aquí de la maga pues saben que yo De que ya después no hay ningún tipo de problema en que me ponga yo en la hamaca, ¿vale? También el tema de la basura, hay gente que deja a lo mejor resto de carne en la arena, o hilos, o basura en general, ¿vale? Y eso después lo más lógico que después digan los ayuntamientos, o los de la Junta de Lucía, o quien sea de esta gente, para que digan, pues mira, pues aquí te aprendes a pescar. Lo más lógico es que si tú vas a pescar y dejas basura, lo dejas en un ladillo a la basura, después lo metes uno en el bolso, y a la basura, a la papelera. En mi caso, mira, tengo aquí mis cosas, dejo la basura en un ladillo, y al salir, tengo un bidón de basura. Me pide de camino, vamos. Que este, en un caso de que, yo creo que deberíamos hacer todo. En caso de que exista en una hamaca, si la mueve o la basura se le quede, lo más lógico es que la dejas después en su sitio, y que esté limpiado. Y en el caso de la basura, lo opino lo mismo, una bolsita en un ladito, y después voy a ir de la basura. Y así, se puede ir a pescar en todos lados. Digo yo, vamos. Es que lo digo esto porque mucha gente no lo hace, porque yo voy a sitios que tengo que esto me lo haya pescado, y muchas veces pues me lo he encontrado, lo que es sucio. Que si el resto de navajas, bueno, el resto de carnada en general, basura y tal, teniendo los papeleras al lado. Yo lo que hago es, por ejemplo, el resto de carnada, que también tiene algo de carnada, o carnada que después no me lo he llevado, pues lo tiro al agua. Ya que es carnada y tal, pues lo tiraría al agua. Vale, que este papel, basura y eso, pues a la propiedad que está al lado. Pero bueno, ya que había escampado y ahora está empezando todavía a chispear, así que no me aguanto mucho más, porque creo que son las 9 y algo, no me he fijado en moverla ahora, pero son alrededor de las 9. Es que también tenía dos carnadas preparadas, y aquí tengo todo preparado. Bueno, por ejemplo, este es mi ejemplo, ¿vale? He dejado aquí la carnada, ahora cuando yo me vaya, le paso el trombo por ahí y punto. Bueno, tengo ahí basura. Cuando estés recogiendo, pues lo meto en una bolsa y después lo tiro al vidón de basura, que lo tengo ahí. Me pilla prácticamente camino. Y aquí he dejado pescar ya. Si veo que está el sucio, después el palo, pues después lo limpio. Ya que el de las hamacas, pues ya que eso, pues para la próxima vez nos deja. Si veo que después queda eso, pues dice, pues aquí ya no se pone más nadie. Y después, pues qué pasa, que nos tendríamos que poner mitad la arena y después, acaso, pues estaríamos todos llenos de arena. Pues bueno, por lo menos he estado aquí pasando el día. Bueno, noche. Pero bueno, al contrario no pilla más. Al final me estamos quedando más tiempo, solo a las 10 ya, de las noches. Y ahora estoy poniendo camas y me voy a pillar este residuillo buencito. Ahí con la gambilla. Así que me quedo una poca gamba. Sí que sí, venga hasta la gamba e irme. Vale, que bueno, os voy a poner lo que es más rápido y ahora os informo allí lo que es de la gambilla y tal, ¿vale? Venga. Pues bueno, esta es la gambilla que voy a gastar, unas poquillas de gamba sacera, ¿vale? Ahí, que no estoy enfocándole. Ahí, ¿vale? Voy a gastar esta de ahí, que es para las que le he hecho yo, le he hecho 10 lances porque mayormente la que está más tocadilla la estoy poniendo doble. ¿Vale? Y he hecho de aquí unos de las, como muchos, 8 o 10. Y eso, y... Y sacaré el besuquillo. Besuquillo está, está apañadillo. A ver, ya la talla, vamos. A ver. A la palmerilla está, a ver que está bien. Ahora lo limpiaré. Tengo siempre la costumbre de... Antes de ir a aquí del sitio de pesca a mi casa, pues estoy acostumbrado a limpiar el pescado. Y ya es nada más llegar a mi casa, coger una bolsa limpia, enjuagar el pescado y dejarle una bolsa limpia. Si no me lo voy a comer en el día, pues lo congelo. Que me lo como en el día, pues lo dejo en un plato en la nevera. Y para el siguiente. A mi que bueno, pues... Aquí parece que... Bueno, no se aprecia, pero... Da un poco la caña de lo que es un poco derecha y yo creo que aquí... No estoy muy seguro, pero bueno. Ya que la gambilla, pues... Prácticamente se la beben. A ver, que bueno. Vamos a ir. Pues mira, con el montajillo este que yo tengo, ¿vale? Que aquí así, con el liso. Y cortito. Y con las pelitos, pero mira. Un colelito. A ver, con la gambilla. Y esta... No se aprecia mucho, pero la tengo ahí para atrás y... Y ahí tendré algo, ¿sabes? A ver, que voy a dejar esto aquí. Y voy a por la otra, ¿eh? Y que bueno, ahora parece que están dando dos pescadillas. Así que bueno, vamos al lío. Pues bueno, cuando he sacado ahí el jurelito... Y he dicho que la caña estaba ahí, toma para atrás. Una boga. Por el ojo. Bueno, el montaje este que me dice... Bueno, yo digo, vamos. Esta vez se la he dejado mucho más larga. Así que bueno, está chistando otra vez. Me voy a dar piso, me voy a encarnar las dos cañas y la voy a lanzar. Y me protege un poco de la lluvia, ¿vale? Así que bueno, mira. Nos vemos ahora. Bueno, pensándolo bien, ahora que acabo de explicar el jurel y la boga, pensándolo bien, voy a empezar a recoger. Porque están todos los días abiertos y la verdad, pensándolo bien, volví a ir. Ya más o menos he cogido algo. Tampoco hay que ser muy abolicioso, ya que lo que tengo es suficiente. Así que bueno, pues voy a empezar a recoger todo y ya cuando tenga todo recogido, le haré unas fotos a todo lo que he pillado. Yo lo enseño, ¿vale? Yo lo enseño, ¿vale? Así que recogeré y tal, ¿vale? Así que bueno, ahora nos vemos. Pues bueno, son las 11 y 10. Quiero ver. Estaba aquí montando la bicicleta para irme. Y de repente, pum, eh, apagón. No recuerdo, eh, ah, apagón. No voy a ver. Alguien que bueno, pues ya, como habéis visto, ya lo he recogido. Está chispeando, así que me tengo que ir para arriba yo digo otro día más. Alguien que bueno, pues, pues nada, pues este ha sido, digamos, el día de pesca. Alguien que bueno, pues espero de que os haya gustado. Espero vuestros likes, vuestros comentarios y si os gusta el canal, pues suscribiros, ¿vale? Así que bueno, pues, hasta el próximo día de pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!